Fórmula Turística Y aquí se encuentra en esta mesa de trabajo, Víctor Jiménez, como siempre un gusto poderte saludar y recibir. Muchísimas gracias y bueno, un saludo a todo el auditorio. Pues ya estamos aquí en Fórmula Turística nuevamente y bueno, es importante, hablando en este rubro, el más prometedor de toda la república y toda la historia que va a hacer hacia el futuro, que es el turismo. El infinito mundo del turismo, así lo llamo yo. Y en el cual, en este destino, uno de los productos más de verdad evolucionados ha sido Estrella de Oro. Y es por eso que tenemos aquí a nuestro invitado, el licenciado Martín Portilla, que es el gerente de operaciones de Estrella de Oro. Y bueno, pues también nos estábamos platicando en el cual tienen más de 80 años de tradición y evolución. Así es, Martín Portilla, qué gusto saludarte. Bienvenido. Bienvenido a esta casa informativa, a tu casa. Y un saludo a todo el auditorio que nos vuelve a estar escuchando aquí. Bien, ¿preguntabas, Víctor? Sí, bueno, las rutas más rentables han sido la Ciudad de México hacia Acapulco y viceversa. Y en el cual, ¿qué nos puedes comentar acerca de este siglo XXI que estamos ya entrando, ya 12 años que tenemos en esto? ¿Y cuál ha sido tu evolución? ¿Cómo has visto el panorama? ¿Qué esperas de este año? Fíjate que hace poco estuvimos aquí platicando con Marco Antonio, no me hizo favor, de que estábamos hablando de cómo venimos evolucionando. Hoy tenemos nuevos autobuses con la nueva tecnología que tienen estas empresas que nos están brindando. Todo con el fin de que nuestros usuarios, todo nuestro turista, viajen o tengan un viaje perfecto, con las mejores comodidades, con la mayor seguridad. Y sí, es cierto, nuestro mejor segmento es México-Acapulco, Acapulco-México. Sin olvidar otras rutas como Acapulcos y Guatanejo. Sí, y bueno, algo que atendemos diariamente muy bien y creo que ha tenido muy buena aceptación, un servicio exprés a la ciudad de Chilpancingo. Yo he visto, me he percatado, Víctor, Martín, que ya son tan cómodos que ya luego el problema es bajarse, ¿eh? De verdad, ya no te quieres bajar, vienes tan cómodo viendo la película, vienes, ¿no? Y es que es lo que estábamos platicando de que ya van por el servicio perfecto, que es casi ya acostados, porque en México carecemos de trenes. Así es. Pero tenemos esa ruta de autobuses y yo me atrevo a decir, en lo que yo he viajado alrededor del mundo, no he tenido un mejor autobús que lo que ofrece, por ejemplo, el servicio de diamante y estrella de oro, que es sensacional. Que tienen las pantallas touchscreen y que eso en Europa no existe realmente, ni en los trenes, de verdad, además de lujo. Y es algo que es netamente guerrerense, ¿no? Bueno, somos meramente guerrerense, así lo dije en la plática anterior, estrella de oro, meramente guerrerense. Eso es algo positivo, pero además se nota porque dominan este mercado. Ustedes son los que transportan, trasladan a todas partes a la sociedad guerrerense. Sí, mira, somos pioneros en el estado de Guerrero, con estos más de 70, 80 años en el transporte, atendiendo las rutas de Guerrero. Y fíjate que nuestros mercados, básicamente Acapulco Lázaro Cárdenas, Acapulco Laltamirano, Acapulco México, cubrimos más del 90% del estado de Guerrero. Sin olvidar que también vamos hasta lugares donde la gente quiere salir casi cerca de su casa. Iztapaluca, Tlanepantla, Iztapalapa, Tapo, Aeropuerto. Seguimos teniendo todos, acercándonos y bueno, sumándole el confort que están brindando nuestras unidades el día de hoy. Estás de acuerdo, Marco, que ha habido una evolución en los productos de Acapulco, pero ya eso ha sido estrella de oro. Yo creo, me atrevo a decir, en el autotransporte realmente el primero. Pero también tiene mucho que ver que los hoteles también, en el momento de que arriban a través de un buen producto, también tengan un buen producto a donde descansar. Un Crown Plaza, un gran hotel, un Hotel Las Brisas, ya están abiertos, inclusive diversificando hoteles de diamantes y de primera estrella. El mejor hotel que tenemos en América Latina es un Banyan Tree, por ejemplo, que ya están empezando a dar servicios. ¿Ya hay servicios directos ahí? Ahorita estamos incursionando ya para llegar los servicios hasta el hotel. Sí, definitivamente, todo lo que sea una evolución, estamos atendiéndolo. Bien, yo te quiero preguntar, por supuesto los costos son accesibles, así lo hemos visto y ustedes se han preocupado por todo esto, pero además, ustedes se preocupan todavía por seguir teniendo esta comodidad. ¿Sigue estando al alcance el bolsillo de los días que vivimos? Claro, mira, nos distinguimos porque atendemos a todos nuestros usuarios, como tú bien lo dices, con precios accesibles, y obviamente que tenemos nuestras clases de servicio, el servicio diamante, que es nuestro servicio de lujo, nuestro servicio plus, servicios de primera clase y, ¿por qué no?, también servicios ordinarios, económicos a la costa. Claro que sí. Yo he visto también un equipo compacto que has ya realizado con un Mauricio Martínez, con un Jaime Lambarri, con un Héctor Mejía. Tú aquí, como en la gerencia comercial en Acapulco, digo, ampliar, vaya, servicios de alta calidad para el usuario, que todos merecemos, de alguna manera, pues el que pague el servicio, pero con una amplia expectativa al momento de que entre al interior del autobús, ¿no? Claro. Ha sido política de nuestro director, de Mauricio Martínez, él es nuestro guía al equipo que acabas de mencionar, y bueno, ¿qué te comento yo?, que estamos impulsando que también a toda la zona, a la población, a todo nuestro auditorio, que conozca que también puede, tiene algunas facilidades como el comprar su boleto redondo. Claro, así es. Te olvidas al llegar a la ciudad que tú vas, vayas a Ciguatanejo, vayas a México, vayas a Chilpancingo, compras tu boleto redondo y llegas nuevamente a la terminal, ya no tienes que hacer filas, ya nada más te formas. Es una de las ventajas que también tenemos, ¿eh? Nuestra compra por internet, estamos aprovechando toda la tecnología en esta evolución que tú estabas diciendo, Víctor, Marco, tu compra de internet, tu compra de boleto redondo a cualquier destino de nuestra ruta. Seleccionas tu asiento, pagas con tu tarjeta de crédito o lo adquieres con nuestros agentes de venta en nuestras taquillas. Así es, además de que ya han distribuido también una gran cantidad de módulos de venta, de puntos de venta, ¿no? Claro, mencionaba yo hace rato en el Distrito Federal, Iztapaluca, Iztapalapa, Tlanepantla, Aeropuerto. Sí. Sí. Y aquí en el estado también. Y aquí en el estado también, solo aquí en Acapulco tenemos puntos de venta, por ejemplo, en Multiplaza, y también tenemos otro aquí cerca de la base naval dentro de algún centro comercial que está ahí frente a otro hotel. ¿Lo puedes decir? Ah, claro, está en Walmart. Ah, bien. Nuestro centro, nuestro punto de venta. Y usted lo puede decir, claro, también, a ver si sí digo. Nuestro punto de venta que está aquí cerca en la base naval y el otro punto de venta lo tenemos en Walmart también que está allá en Multiplaza. Bien, esto yo he visto que da mucha facilidad, por supuesto, que se acerquen y digan, de una vez lo compramos, no hay que acudir hasta la terminal. Ustedes se han acercado mucho a la ciudadanía. ¿Cuáles son los proyectos para Estrella de Oro? ¿Cuál es el margen todavía de crecimiento? Mira, seguimos incursionando en nuevos nichos, en nuevos mercados. Tenemos que estar atendiendo próximamente más a Taxco, más a la ciudad de Siguatanejo y Lázaro Cárdenas, que es otro de nuestros puntos. Y por el lado de acercarnos más a nuestro cliente, hoy tenemos un call center en donde la atención es más personalizada. Nos dirigen, nos pasan aquellas inquietudes, aquellas sugerencias que son atendidas a la brevedad y que muchas de las veces nos comunicamos con nuestro usuario y le damos una respuesta pronta. Pero siempre pendientes de todas las necesidades de nuestros usuarios. Hay algo que me ha dado mucho gusto, Marco, es que han tenido esta compañía un sentido social, agentes de escasos recursos para poder enlazarlo cuando tienen enfermedades crónico-degenerativas a los niños y de la tercera edad. Es algo que a mí me da muchísimo gusto y eso creo que también es una del alma, de la fortaleza de esta compañía. El crear la cultura de viaje, creo que eso es importante para todos como un derecho de esparcimiento con el ser humano. Y también el enlace que tenemos de negocio con la Ciudad de México, con el estado de Morelos también, y netamente la ciudad de Cuernavaca, el Taxco, la zona histórica. Obviamente Chilpancingo es la capital de aquí del estado y que son, bueno, de alguna manera una fuente también de ingresos y que también da empleos y eso es algo bastante digno de decirlo, reconocerlo. Así es, las fuentes de empleo que ustedes han generado. Ese acercamiento con la población, fíjate Víctor, Marco, siempre con mucho gusto que nos lo solicitan, estamos apoyando a los gobiernos de los tres niveles. Siempre lo vamos a hacer, lo seguiremos haciendo para aquellas personas que se nos acercan, ya sea por medio de la autoridad, de bajos recursos, por qué no decirlo, y siempre estaremos apoyándolos. Siempre han destacado ustedes por ser una empresa muy participativa, siempre también con un ánimo solidario, altruista, y esto también es algo que hay que destacar. Por eso les va muy bien, ¿verdad? Porque esto es parte de lo que se cosecha. Además de este servicio, que podemos ir a la terminal o comprar justamente en diferentes puntos, ¿también hay servicios particulares? ¿También se pueden rentar sus unidades? Sí, mira, obviamente que esos servicios son servicios turísticos y tenemos a una marca que nos puede dar ese servicio, autobuses de Acapulco. Bien, bueno, pues ahí está la oportunidad finalmente para poder también contar con ese servicio. ¿Algo más, Víctor? ¿También tienen rutas de Acapulco directamente de costa a costa? De costa a costa. Sí, que es a la ciudad de Veracruz, tienes que... Tenemos dos servicios a la ciudad de Veracruz, uno a las 18.30, a las 6 y media de la tarde y 9 de la noche, Acapulco, Veracruz. Y tenemos también otro destino que es Acapulco, a la capital de Oaxaca. Martín Portilla Rodríguez, gerente comercial de Línea Estrella de Oro. ¿Nos podrías compartir algún dato, a lo mejor algún teléfono o alguna vía electrónica para que tengan enlace? Y ya lo guarden ahí en la agenda, ¿no? Así es. Nuestro teléfono en nuestras taquillas es el 487-8505, extensión 40-0040-401, perdón. ¿401 es la extensión? Sí, ¿401 es la extensión? ¿Y la vía electrónica? Eh, la vía electrónica tenemos nuestra página web en Estrella de Oro, www.estrelladeoro.com, ahí pueden encontrarnos y ahí pueden ver todos nuestros servicios. Bien, Víctor. Pues, finalmente, este, pues, yo siempre conmino, y este es el rubro más prometedor, como sigo diciendo, y podemos seguir insistiendo, creo que es un equipo, trabajar en equipo en este destino, y hacer turismo con impecabilidad no es difícil, realmente es cosa de mentalizarse en la colectividad social, en todos los ámbitos, empresarial, sindical, civil, y de todas maneras combinar para que hagamos un mejor destino y que seamos el tres o el cuarto lugar a nivel nacional, que es una aspiración bastante atallada. Y buscar el uno, porque yo considero, como tú bien lo dices, como claro ejemplo, la línea Estrella de Oro, ¿no?, que lejos de ser un sistema de transporte, un servicio de transporte, también hace turismo, mejorando, por supuesto, el servicio. Así es. Martín, ¿algo más que desees agregar? Bueno, este, platicando con Víctor, ¿por qué no dar estas cortesías hoy a nuestro auditorio que nos escucha, Víctor? Tenemos cortesías para que usted pueda viajar a Acapulco, México, Acapulco, Siguatanejo, y Acapulco, Lázaro Cárdenas, son cinco cortesías de primera clase, ¿verdad?, en Estrella de Oro, en Radio Fórmula, únicamente en Radio Fórmula, en Telefórmula no, para tener un mejor control de quienes lo puedan ganar. ¿Se te ocurre alguna pregunta, Martín, alguna pregunta sencilla para el auditorio para que se ganen estas cortesías a través de radio? Claro que sí, puede ser una de ellas para los que vayan a nuestras dos cortesías a la Ciudad de México, este, ¿cuándo cambia la cromática de nuestros autobuses en la ruta de México a Acapulco? Hoy son autobuses color verde, anterior teníamos otro color. Ah, ¿cuál era el color anterior? El color anterior. Eso es para los primeros dos, ¿y otra pregunta? Bueno, este, ¿qué servicios tenemos hacia la costa? Seguramente tenemos auditorio que ocupa nuestros servicios y identificará qué tipos de servicios tenemos a la costa también. Bueno, pues ahí está, y también que incluya la tercera, ¿no?, la tercera cortesía, la quinta cortesía, mejor dicho, ¿sí?, o prefieres hacer otra pregunta. No, con esas dos, yo creo que es muy... Bueno, 446-7147, 446-5244, líneas en Radio Fórmula, para esas cortesías de nuestros amigos de Estrella de Oro. Martín, un gusto saludarte, vamos a estar muy pendientes. Marco, nuevamente estamos en contacto. Muchas gracias a todo tu auditorio que nos está haciendo el favor de estar atentos aquí con... Gracias a ti. ...nuestra Estrella de Oro. Gracias y bienvenidos y felicidades. Muchas gracias. Un saludo a Mauricio y a todo el equipo de Estrella de Oro, 487-8505, es la línea telefónica para que usted se enlace de inmediato con Estrella de Oro. Víctor Jiménez Mora, como siempre, un gusto poderte recibir. Un placer, Marco. Bienvenidos. Es Víctor Jiménez Mora y la Fórmula Turística. Fórmula Turística. Una pausa muy breve y regresamos porque tenemos aún más información. No se vaya. El subsecretario de Protección Civil en el Estado, Humberto Calvo Memige, afirmó que hasta el momento la Secretaría de Gobernación Federal no ha aprobado el recurso para construir y atender los daños en 22 municipios del resultado del sismo del pasado 10 de diciembre. El gobernador Ángel Aguirre Rivero anunció que entrarán en funciones la nueva policía acreditable con 387 elementos. Esto durante la visita del titular de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Poré, a quien dijo que se presentará el reforzamiento del operativo Guerrero Seguro y la ampliación del mismo a otros municipios del Estado.